Hablar de Marco, futbolista que en estos momentos tiene una ilusión enorme. Entonces cuando un futbolista tiene mucha ilusión como la tiene él, le da lo mismo jugar 15-20 minutos, le da lo mismo jugar de titular, le da lo mismo jugar a la derecha, le da lo mismo jugar de delantero. Y eso es lo que nos genera pasión en este juego. Así que ojalá que podamos mantener esa ilusión todos porque es necesaria para poder rendir al nivel que buscamos. Hacía dos semanas, si no me equivoco, largas que no jugaba porque su último partido había sido en Ecuador con su selección y hacía mucho tiempo que no jugaba. Duró más de lo previsto, fueron 60 minutos que seguramente le vendrán bien para lo que viene y obviamente necesitamos mucho de Luis porque es un jugador muy importante para el equipo.